¡Hey Wobar Gourmetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata Y hoy, como podréis ver, no estoy en el barco Porque este barco es toda su vida Porque estoy nada más y nada menos que con... ¿Pero qué haces aquí? ¡Ya te pones aquí! Hola chicos ¿Qué pasa Mike? Hoy vamos a hacer una cosa muy especial Venimos a jugar Minecraft Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares Bienvenidos La cocina del pirata Bueno Mike, pues entonces vamos a ver cómo se juega Minecraft ¿Cómo es esto tío? Oye, que de teclados y que de pantallas y que de cosas Ah, pero ellos no lo ven, no saben nada Hombre, pero si venimos a cocinar el pirata ¿Será para cocinar otra tarta o algo? No, no vamos a cocinar más tartas Que por cierto, si no lo habéis visto, os la dejo por ahí arriba Y también la tarta de Mike Que estaba brutal Pero no Mike, hoy vamos a hacer una cosa Porque me han mandado un montón de veces Un vídeo de comida que es real versus la de los anuncios ¿Qué pasa? Que yo, que más o menos entiendo algo de cocina Voy a ver, a comprobar cómo lo hacen Y quiero que tú, que no entiendes mucho A ver cómo reaccionan Las técnicas que usan en anuncios Si es real o si no, ¿no? Eso es, a ver qué es lo que pasa Vale Hala, vamos a verlo Bueno, ahí vivimos Parece una patata de no... ¿Qué? ¡No! ¿En serio? Eso era para que humede, tío Yo veía mi patata asada normal Tiene cartón Esto no es lo que está mal Está rico, tiene otra pinta, eh Es solamente para que... ¡No! ¡Motor de aceite! ¡Motor de aceite! ¿Qué es esto? Ah, están secando, están poniendo... Para que se funda el queso Al menos la hamburguesa la han cocinado, de verdad Es de plástico Vale, un palillo... Mira, esto lo he hecho yo en alguna receta Sí, pero ¿esto qué es? ¿Qué no es queso? Un polispam, de ese Ah, qué asco, ¿no? Y eso también va a ser aceite de motor Ah, pone aceite vegetal ¿Y el ketchup es ketchup? Real... Comercial Lógico, normal, o sea Que la diferencia es abismal, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? ¿Cola blanca? ¡No! ¿Qué es eso? Es para los anuncios de cereales Lo hacen con cola blanca ¡No! Con pegamento ¡Oh! Claro, se hundirían, si no Igual que te hundiste tú cuando te dejó ella ¡Buff! O sea, mucho de esto se trata de lo visual, ¿no? Vale, a ver, aquí un poquito de detergente de ese Cerveza Ah, ¿para que humedamos tiempo? No, para la espuma Para que... Claro, si no se bajaría la espuma, ¿no? Las cervecitas Y así les dan tiempo a hacer las fotos Buah, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Bueno, para empezar la ha servido más Se tendría que servir así, pero bueno Pero estoy tan... Pero tan molesto Que va a ser puro espuma Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Coloreando comida ¿Y esto? Y... Ah, es como helado, ¿no? Ah, sí, 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 sí ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero qué es lo que había puesto al principio? No, era como... No sé lo que era Ese es el real, ¿no? Y este es el del anuncio ¡Oh, no! ¡Hale, un pollito! ¡Un pavo! Yo pensaba que los... ¿Qué? ¿Le está echando pegamento? Super glue ¿Le está echando pegamento? No, ¿por qué? ¿Por qué le pone super glue al pollo? Joder, yo se lo hubiera hecho con un palillo Vale Eh... Lol Lol Vale, ¿jabón? Estoy perdido, estoy perdido O sea, no entiendo qué está haciendo con esto Pero, ¿jabón? Parece como salsa a la coa, ¿no? Calle, eso es aceite de motor, tú Pero, ¿pa' qué? ¿Qué está haciendo? Dice que es como si hubiera estado seis horas cocinando Pero, ¿qué dice? Oye, 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 oye Aquí nos han tongao ¡No, no, no! ¡Nos han tongao! El real está mucho mejor, eh Ahí no lo veo yo necesario ¿Y esto, espuma de afeitar? Para la nata ¡Oh! Eh, la nata también tiene mejor aspecto, la de verdad No sé yo, eh ¿Qué es esa? Mira Es muy... ¡No, no, no! A ver, pero que la ha puesto derretida en plan cutre ¿Y esto qué es? A ver, esto Ah, esto ya sé para qué pasa Pues no, para que no se caigan las movidas ¿Eso también lo haces tú? De vez en cuando No vuelvas a comer en tu cocina, eh Eso no lo hice Oye, no he necesitado ingredientes Apuntad lo que nos vamos Hace una tarta que... Ricota Eso es queso ricota, ¿no? ¿Vale? Es como un masato Hasta ahora todo se come, ¿no? Bueno, sí Los tampones se comen mogollón Igual, digo de lo que estaba viendo esta receta Vale, de esto viene Esto... Sí No tengo ni idea de qué va a hacer Esto es hipnótico, eh Es como muy satisfactorio Vale, pues ya no sigue para nada No sé qué está haciendo Vale, lo recorta Lo congela ¿Y qué? A ver quién adivina primero Son pasta Para los amantes de pasta ¿Es raviolis? ¿Salmón? Esto es para cocinar rápido un salmón Vale Oye, eso lo podríamos hacer, ¿no? De verdad Eso está bien, ¿no? Mira O sea, eso es un anuncio... Bueno, espérate que ahora le pondrá pegamento Ya verás Pero eso no tiene nada de malo, ¿no? No O sea, sabrá mal pero se puede comer No creo que sepa mal Podría haberlo puesto crudo Para lo que ha hecho Pero así se va Pero ya está Ah, no, esto es comible Este es bueno Vale, huevos, agua Creo que ha pasado a hacer tips, ¿eh? De cocina Sí Porque esto ya, si te fijas Es como formas diferentes de hacer las cosas Es verdad, más ¡Y bajón! Bueno, hemos tenido que cambiar de vídeo Porque ha empezado a hacer cosas Vamos a poner este que es de... Ha empezado a hacer comida de verdad De verdad ¡Hala, tú mira las patatas Para que salgan rectas, tú! ¿No era más fácil colocarlas de verdad? No, porque sí dirían, ¿no? Ah, y este es como de tutorial, ¿no? De cómo hacer Este no me parece mal, ¿vale? O sea, al final es poner palillos Y pinchar patatas Sí, y salvo la esponja Se puede comer todo Yo creo que... No, no, mira Bob Esponja, ¿no? Vale, este es pasable, not bad Por cierto, os voy a dejar los vídeos Abajo en la descripción Por si queréis verlos vosotros, ¿vale? ¿Real no puedes colocarlas? No, es real Es que yo creo que se te caen Mira, ¿ves? Se caen Ah, que están tiesas Se van para la... Están viagra Una pizza de cartón Ah, no, no, no ¿Qué es eso? ¿Un bizcocho? Cartón de pizza Ah, es para hacer una tarta Para hacer, ¿no? Para que pase una tarta Mira, mira la crema, tú Para que no se baje Deberíamos haber hecho esto con la tarta Afeitar, con espuma afeitar Tendríamos que haber hecho esto con la tarta Si, claro, con la tarta vamos Y decimos, para decorarla y tal Empezamos a poner espuma afeitar Pegamento En papeles de estrellas Es que tiene hasta buena pinta, ¿sabes? Es que parece que tiene un gaseado, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene muy buena pinta Mira, mira, mira Ostras, claro Así sí A ver, las dos tienen buena pinta, ¿eh? O las dos sean falsas No sé No creo que hayan cocinado una tarta de verdad Igual para hacer el vídeo, ¿no? ¡Hala, qué guapo! Ah, para hacer la parrilla ¿No? ¡Qué guapo! Lo peor es que esto Eso lo pueden hacer en los restaurantes en la Vía Real O sea, te sirven la hamburguesa Igual la han puesto simplemente Le han quemado ahí una... Y ya está Eh, escucha, este me lo apunto, ¿eh? Que ahora es que no Solamente poner así fuego No tiene nada de malo Sí Vale, los palillos Bueno, místico Este está muy guito, sí Un poquito de mayonesa Un poquito de pasta Por dentro luego no lleva nada O sea, solo es... Nada Le ponen en plan Venga, que asome por aquí un poco de ketchup Y ya está Mira ahí Como si parecía que estaba aplastada Es que no tiene Lo peor es que luego Las fotos más de banalitas son esas Son así A ver, ¿qué es? Eso es hielo seco, creo que es Vale, esto va a hacer humo, ok Ah Es una alternativa como... Al del tampón Bonita a los tampones Los tampones funcionan mejor, ¿eh? Sí, y más baratos Sí, sí, sí Porque hielo seco no es tan fácil Bueno, este me parece bien Me parece un truco de marketing Guay, ¿no? Vale, esto es puré de patata instantáneo, ¿no? El helado de antes a lo mejor era con puré de patata Va a ser la misma, ¿eh? Sí, no, eso es un helado de fresa Mira, 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 mira Si es que tiene buena pinta, tú Tiene hasta buena pinta, tío Con helado de puré de patata Oye, pues no tiene que estar malo, ¿eh? Yo me lo movería Es muy bonito Es que tiene ese aspecto en plan como congelado Claro, es que si no, a la mínima con los focos y todo se derritiría No tiene sentido, si no Oye, muy bien Good job, ¿eh? Este me gusta A ver, el pollo, segundo asalto Segundo asalto ¿Qué es esto? ¿Barniz? A ver, sigo diciendo que el real da mil vueltas Así que asco Yo creo que también Me da un poquito de asco, ¿verdad? Este da un poco de grimilla ¡Qué asco! Cabe el peor Parece que me han cagado Parece diarrea A ver, es normal Es que me mola más el real Fíjate, esto es En vez de lo de lavavajillas Le pone una aspirinita Claro, para que esté como brujando más Yo me acuerdo cuando he hecho alguna cosilla con alguna marca Las litronas y todo eso Le ponían con el flifli Con el flifli Y le ponían que parecía que estaba goteando Con el flifli Anda, mira, para quitar los brillos, tío Pero que brille está bien, ¿no? Se ve más limpio Ya, pero la suban, ¿no? Mira Así lo coge mejor No sabemos nada No sabemos nada Y antes estaba mejor, no sé Vamos a ver este Glicerol Eso es para los líquidos del vapeo también ¿Ves? Lo que te acabo de decir Con el flifli Puede ser Buah, mi gofrera F por mi gofrera ¿Te la has hecho tú, gofrera? La he tenido que tirar, tío Hice recetas de los Simpson y se fue al garete Bueno, nada malo, ¿no? Un gofre Oye, yo creo que está muy bien Este es de cocina ¿Qué tiene esto? ¿El comercial? O sea, del anuncio Mozzarella Que nos la han vuelto a guiar, ¿eh? Le ponen harina Vale, harina Huevo Esto me parece que se va a comer Y que está rico Tiene, bueno, pinta, desde luego Pan rallado Ostras Eso tiene pintón Recibo Venga ya Uff Ahora te imaginas que te digan que todo esto es pegamento Quita esto que me muero de hambre, por favor Todo pegamento, tú Pizza Nooo ¿Cómo le pone tornillos a la pizza? Pues para que tenga más hierro Tututum No me he enterado para que servía, ¿eh? Para que no se mueva la pizza, yo creo ¿A qué? Pues no se mueve si no la agita Ah, que no ha acabado A ver A ver No, le voy a poner pegamento para el queso Claro, el quesito El queso es el pegamento Ah, ¿y para eso no entra el tornillo? Para que no salga con el pegamento, ¿no? ¡Claro! ¿Qué tanto el pego? Sí, sí, sí Oye, yo aquí estoy prendiendo un montón, ¿eh? A partir de ahora en la cocina del pirata Nos van a intoxicar, chicos Dejad de ver la cocina del pirata ¡No, no digas eso! Cubos de hielo ¿Y eso qué será? Verás Pues nada, porque se derriten y ya está ¡Ay! Es que somos unos genios Los cubos de plástico no se derriten O sea, es una tontería ¡Guau! ¿Eso qué es? ¿Son noodles? Son... Sí, noodles Y tiene jarabe de glucosa ¿Pero esto para qué es? No sé Es como gelatina, ¿no? Ah, mira, es para que parezca más necesitoso Como que... Pues no me luce muy fresca a mí eso, ¿eh? Parece como que es lo que tú dices A ver, parece que tiene mejor pinta Sí, sí, parece que está mejor con glucosa, ¿eh? Bueno, vaya tarta, ¿eh? Esta es de verdad, ¿eh? Tiene pintado No, no, no ¡Vale! ¡No toques esa tarta! ¡Está perfecta, sí! ¿Para qué es eso? Para pintar las fresas ¿Pero por qué? No parece más rica En la pila de ala acentúa el rojo Sí, claro No, los labios, no las fresas Vaya tontería Esto Han hecho como las manzanas de la tienda La han bajado la... El contraste Sí, 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 sí ¿Y esto qué? A ver ¿La han puesto también la piel labial? Sí, sí, pero se la han puesto a la Blancanieves Secretos impactantes de la industria alimenticia Sí, que la han cascado Las tiendas compran manzanas cubiertas de cera Eso es verdad Es verdad La cera las mantiene brillantes y presentables Es verdad Es verdad Que yo muchas veces he tenido manzanas Que parecía como que tenían una capa de cera A ver, cuidado ¿Qué es esto? Fanta con gasas Es un asco Va a ser Es un interés El colorante es transferido a una servilleta blanca Ah, son trucos como para... Para no morirte O sea, a la manzana hay que quitar la cera Al... Ahora esta la cambias por un vaso de agua Aunque dices que se ha ido a un paño Yo les he estado haciendo trucos para quitar Para hacer la comida más sana Creo Acabas de desintegrar una magdalena Y ahora vas a ir para pelar ahí, ¿no? En plan la glucosa ¿Qué es eso? Eso me pregunto yo Bueno, estoy flipando, eh Eso está dentro de todas las magdalenas Fibras sintéticas ¿Sintéticas? ¡Luuu! Es como algodón O sea, cuando te comes una magdalena Te estás comiendo algodón Esto hay que acabarlo ya, eh Quítalo, quítalo, quítalo Porque si no... No vuelvo a comer ¡Oh! De hambre Bueno, grumetes, espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así, dadle un buen like Y dadle a ver a Mike en su canal Que hace Minecraft Fire A tope de Power ¡Sí! Y deciros, deciros Que tal no vais a volver a ver los anuncios de comida como antes Iba, a hacerte más spam, tío ¡Ah, dale, 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 dale! Pero ponme bien, ponme con pegamento y cartón Ya deciros, nada más que la semana que viene El sábado tenéis un nuevo vídeo en el canal Con Minecraft ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como poner a prueba gadget de cocina No hace un concurso de ver qué es mejor Si él o yo con maquinitas y trampas Pero yo sin maquinas Yo solo con cuchillos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!